¡A bordo de la nave del olvido, Flash el Gordo se acerca a la capital! ¡Flash, la nave viene haciendo un ruido bien gacho! ¡Revisa por el miroscopio, hombre! ¡Eso estoy haciendo! ¡Ándale! ¡Mira, estamos echando bien mucho humo! ¿No se estará quemando? A ver, Chagoyán, toma el control de la nave, ándale. ¡Ay, pero manejo por automático! Mira, asómate, como que algo le está saliendo a la nave, fíjate. A ver, déjame ver. ¡Ándale! ¿Quién le bajó al baño? Trae una fuga de aceite. ¿Qué no la mandaste al servicio? ¿No te dije? Sí, pero sacó bola blanca y no marcha. Ay, bueno, ahorita que lleguemos la mandamos al taller. A taller literario, ¿verdad? ¡Finalmente! ¡La nave llega a su destino! ¡Ay, maneje usted en el periférico! ¡Yo no manejo! Ojalá no se nos quede aquí en el viaducto también. A ver, a ver, abran bien los ojos porque es fin de mes y me toca apagar la tanda. Bien truchas con cualquier nave sospechosa, ¿eh? ¿Me entendieron? Capitán, estamos detectando nave contaminante. ¿Ubicación? A ver, está la proa, la popa, estribor. ¡Está a babor! A babor, a ver, déjame ver. Efectivamente, tengo la suerte a mi babor. Allá la hicimos, muchachos. Con esto, Mareda, hasta los imecas se ahogan, mano. Así es que, preparados para la intercepción y para posterior infracción. Oficial, prepárese el bloc de multas y usted no lo pierda. Ahora lo verá este cafre. ¡Flash! ¡No sigue la patrulla! ¡Tres dinero para la mordida! Tranquila, soy diputado con charola. Efectivamente, aquí nos encontramos ni más ni menos que enfrente de un aparador aquí en Tokio, en donde ustedes pueden ver que está completamente de moda la ropa, que aquí se denomina tipo ponchito, ponchito. O sea, tipo ponchito, o sea, la cosa muy floreada. A propósito de moda futbolera, el deporte del hombre ya no es lo que era antes. Es por eso que la bici, que agrupa a los futbolistas de hoy, está pensando en cambiar el equipo de este deporte para adaptarlo a las nuevas condiciones del juego. Estos son los tacos de tacón. Estos son los pectorales de protección de los delanteros. Esta es la camiseta con el teléfono celular del jugador. Este es el bando del capitán del equipo. Y estas las rodilleras para cuando se aplica la pena máxima. Bueno, pues este fue el ponchigol del día de hoy, ¿verdad? Pero acuérdense, acuérdense que todos los días, incluso sábados, domingos, vamos a estar transmitiendo hasta que termine, hasta que el mero día de la final del Mundial, todas las cosas, vamos a estar transmitiendo. Entonces, pues me despido desde aquí, desde las calles de Tokio. Tokio, que en japonés significa que es la... Del mañana les voy a decir, con mucho gusto voy a investigar. Y este fue un gusto que hayan estado aquí con nosotros, ni más ni menos que en el ponchigol.